La Biblia Yo merecería estar en esa cama Debí dejarme matar antes de consentirme Ahora ya no sirven lamentaciones Solo queda esperar Doctora Martínez Acuda por favor a la habitación 500 Que bonito es ver el agua de espeñas Parece que tiene bien Ven, vamos a beber Toma Me siento como Me gustaría que te sintieras mujer. ¿Por qué... por qué... por qué... No, no. ¿Ferny? Siento no haber podido prevenirte. La hemos pasado a la habitación 318. Ya está fuera de peligro. ¡Oh, Dios mío! ¡Tení lo peor! ¿Puedo verla? Sí, claro. Pero espera un momento. Será mejor que la prepare. Sí. ¿Cómo se encuentra mi enferma? Bien. Me encuentro mejor. ¡Uy, cuántas flores! ¡Y qué bonitas! Por cierto, ahí fuera hay un muchacho que se muere por verte. Yo no quiero ver a nadie. Haces mal. Creo que es un buen muchacho. Perdone, no podía esperar. Lo comprendo. Doctora, la ciencia ya ha hecho todo lo que podía. De haberlo sabido, te hubiera traído también flores. Gracias. Gracias. Música 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 Música